Buenas noches, concluye la jornada y hoy estamos de fiesta. Hoy estamos viviendo un año más de la creación de nuestra arquidiócesis, desde su fundación en los primeros años de la llegada de los españoles a nuestra tierra. Pero fíjense que el Evangelio nos dice una cosa muy cierta. A veces nos ponemos a pelear porque, ay Señor, que hay otro que está haciendo milagros en tu nombre y yo no. El Señor hace milagros ciertamente por todas partes. El milagro no tiene que pasar por mí o por ti para que el milagro sea efectivo. Dios se toma de todo instrumento. El Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a que Él haga milagros a través de nosotros. Y no es que vayamos a dar vista a un ciego o vayamos a resucitar a un muerto. A lo mejor lo que vamos a hacer va a ser abrir los ojos espirituales del que es ciego espiritual. O devolver a la vida a un muerto espiritual, a alguien que ha perdido la fe, a alguien que de verdad está perdido en el mundo. A través del testimonio, a través de la obra que Dios hace a través de nosotros. Por eso no debemos pelearnos si el Señor hace milagros con sultano, fulano o merengano. No. Al contrario, debemos estar contentos de que Jesús obre en esta tierra. Porque obrando Jesús, entonces muchos podrán tener vida eterna. Y de eso debemos alegrarnos. No seamos envidiosos. No seamos, de repente, egoístas. Dejemos que el Señor actúe en nosotros para que Dios obre el milagro. Dejemos que el Señor actúe en el mundo. Dejemos que el Señor actúe en nuestros hermanos para que estos milagros se multipliquen. Y oremos precisamente para que estos milagros sean visibles y multiplicadores de la gracia. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén. 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 Amén.